Y la nevita de que hace calor Ya llevo a mi desacentudita, me ponete Hace calor, hace calor, por favor Vamos a los ojos del ángel, que hace calor Hace calor, hace calor, por favor Tengo una cosa, si no me quede reventar el pantalón Hace calor, hace calor, por favor Muchachos, bonitas, señorita, me ponete en control Hace calor, hace calor, por favor Vamos a los ojos del ángel, que hace calor Bonita tú, lo tiene todo Pero yo, no tengo en comparación Bonita tú, lo tiene todo De lo rechado, no tengo en comparación 50 for girl, 50 for you, no me llamo She said the time is the star She said, be be for girl She calls me home, calls me home Too bad in the room, smush of her Hace calor, hace calor, por favor Vamos a los ojos del ángel, que hace calor Hace calor, hace calor, hace calor, me pongo que tu maestra se me llena de limpiar el pantalón Hace calor, hace calor, muchas llamanitas hacen tu tinta, me ponen de control Hace calor, hace calor, me pongo para la voz, no te dan gala Hace calor, que se desfulfile el control, que se agota el calor Si te entiendo un buen agua, dale que hacer algo Te rogamos que licor, y me dicen mejor Un palau a mi papi, y uno que ya tengo calor Un palau a mi papi, y uno que ya tengo calor